Bienvenidos al canal de Vest, estamos en Vestacube amigos, bienvenidos, estamos un día más en Pile World Espero que lo tengáis muchas ganas y que tuvierais ilusión porque llegará un nuevo vídeo El día de hoy tengo muchas sorpresitas preparadas, o sea realmente tengo un montón de procesos muy top a la hora de mejorar nuestra base Va a ser un trabajo bastante difícil, la verdad, las cosas como son, pero al mismo tiempo habréis entrado por el título del oro De conseguir mucho oro, de tener prácticamente oro infinito, os digo que tendréis que cumplir una serie de requisitos para que esto salga rentable No obstante, seguramente hay alguna forma de hacer las cosas mucho más fácil, o sea yo lo voy a hacer de la manera más sencilla para mí Y para la gente que sea nivel 40 y pico, seguramente les va a venir muy bien este método de obtención de oro gratuito No obstante, también se puede hacer diferentes cosas como meterle alguna que otra trampa al boss que os voy a enseñar ahora mismo Y empezar a ganar a partir de ahí un montón de oro infinito Seguramente en el vídeo de hoy incluso os enseñe cómo ganar oro infinito y a lo mejor incluso experiencia infinita en el caso de que seáis gente con ya un nivel alto Dicho esto, estaréis viendo que yo tengo ahora mismo en mi poderío 106.000 de oro, 106.645 y diréis ¿Para qué te sirve el oro bestote? Bueno, realmente el oro para lo que me sirve a mí principalmente es para comprar materiales de cosas que no me apetece a lo mejor farmear O inclusive comprarme un montón de pals con diferentes pasivas que sean legendarias o pasivas muy top para luego hacer crianzas Que eso lo explicaremos adelante porque realmente el punto más OP de todo el tema de las crianzas es las pasivas, las malditas pasivas legendarias También os digo que me acabo de medio levantar, estoy reventado porque ayer estuve bastante tiempo despiento haciendo cositas para la granja Y tengo, de verdad, tengo cosas preparadas que os van a encantar muchísimo Dicho esto, tendréis que apuntar mis localizaciones, no sé si tendréis la suerte de que lo que os voy a enseñar aparezca en todos los lugares Pero igualmente intentadlo y a ver si tenéis algo de suerte, seguro que también tendréis localizaciones apuntadas para lo que os voy a enseñar Iremos de primeras a un sitio totalmente asegurado que será el TP si no lo tenéis, pero si ya lo tenéis pues olvidaos de ello El de Grisbol, diréis, ¿cómo que el de Grisbol va astuto? Bueno, hay una zona que se llama, ni más ni menos que la entrada a la torre del sindicato Reign Esta entrada, que no me quiero teletransportar, trae a Zoe y Grisbol Y diréis, ¿y papá qué quiero yo a Zoe y Grisbol? Bueno, es clave para lo que vamos a hacer porque cuando pilláis un buen nivel y chetáis al pal este Podréis acabar con casi cualquier enemigo aún a pesar de que os saque nivel porque el pal tiene excesiva vida Así que tenéis que hacer el glitch de Zoe y Grisbol Si no lo habéis hecho, lo tenéis por el canal, una muestra de cómo hacerlo Básicamente le pegáis a los guardas y esto, los policías que hay por la zona Cuando te salga o antes tres o cuatro, te metes dentro de la torre del sindicato Y no le pegas a nadie, ni un solo hit, ni flechazos, ni pegas con tu pal Simplemente corres y huyes constantemente Hasta que al final, pues el boss, lo que es el Grisbol, se buguea Y le puedes lanzar una esfera pal corriente, normal y común Y automáticamente la atrapáis En ese caso, tendréis un Zoe y Grisbol como este que veis por pantalla Es un glitch que no hace daño a nadie, que no está mal al final, ¿vale? Porque a mí me gusta y me parece como un pal totalmente exclusivo Y eso mola un montón Una vez lo tenéis atrapados, vamos a ir a la localización Que 100% vais a tener vosotros junto conmigo, ¿vale? Vais a tener exactamente esta localización Por cierto, me he cambiado de montura Estoy probando al Falaris, Faleris No sé si lo pronuncio bien, tío Faleris Al Faleris, que es un pal Que me ha recomendado mi amigo Nis, tío Que me lo use de montura Y además le he metido un cheto con los Marcus, ¿vale? Porque puedo atrapar un montón de Faleris Y le he metido un chetito en el esenciador de pals Y con eso, en teoría, es más rápido Os haré un vídeo al respecto si lo queréis Y veo muchos likes en este vídeo Y veo que la gente revienta el botón de suscripciones Seguramente os lo traiga Vale, venís volando por donde estoy yo O con una montura física No necesitáis por qué volar Espérate, porque soy tremendamente imbécil Vale, Faleris se ha puesto completamente loco Y se ha... Se ha reventado eso Eh... Me he metido mal Soy idiota, chicos Lo siento Lo siento, pero soy su normal Y de repente me he metido ¿Por dónde no era? Era por aquí, tío ¿Pero dónde está la... La entrada? No la encuentro, la entrada, eh Os lo prometo que... Os juro que era por aquí Os abordéis esta montaña ¿Vale? Ahora enseñaré mejor el mapa Está en la zona de... La iglesia abandonada ¿Vale? Y por la zona de la iglesia abandonada Por ahí hay una cueva Pero no es lo que estoy buscando Está el... Es que quiero que lo veáis En vez de mostrarlo Aunque ya hice un vídeo al respecto Y muchos que lo hayáis visto Ya sabréis cuál es Tío A ver, soy imbécil A ver, yo juraría que era por aquí A ver, voy a... Voy a ponerme en situación Porque debo ser bobo El día de hoy Está aquí, tío El... El... El señor que estoy buscando Está por aquí abajo, ¿no? Seguramente lo he puesto Me he ido volando Hacia donde no era Es que a veces ya os digo Hoy estoy... Estoy espesito, eh Estoy espeso como el chocolate Si hay alguna empresa de chocolate Que quiera patrocinar los vídeos Yo estaría dispuestísimo, eh Vale, ahora he entrado bien, ¿no? Vale, vale Es que no me cargan las texturas de fuera Ahí está No me cargaban las vallas Y... Y la parte de fuera Pues habrá bugueado un poco la textura Y no me cargaba Vale, venís por aquí Yo voy a ir volando así Con mi... Águila Que de momento no me voy a deshacer de ella Porque para transportarme Me viene deluxe Cuidado al sacar monturas aquí, ¿vale? Porque yo saqué una vez aquí una montura La de Zoe Grisbol De hecho me monté encima Y me partió el pecho Vale, encontramos a este señor El vendedor ilícito Y diréis ¿Y ahora qué hacemos con él? Reventarlo, diréis Oh, pero ¿cómo lo voy a matar? Porque quiero comprarle Porque me da un montón de... Eh, cosas que me pueden venir muy bien Que bueno Aquí os lo digo, ¿veis? Velocidad de sobrenatural En este caso la pasiva de este tío es muy buena La pasiva de diligencia tampoco está mal Son pasivas que consideramos legendarias Técnicas pasivas legendarias Eh, que nos sirve muy bien para criar Pero bueno No venimos a eso Venimos a Engancharlo así Me tira un cauznito Pero el cauznito La verdad que lo quiere ignorar Vale, y ahora le meto un relámpago Y mirad el oro, eh Fijaros Me guardo a Grisball Y atentos a la cantidad de oro Pumba Moneda de oro 21.274 Y dos llaves de oro Hasta luego Cuello largo Nos vemos Diréis ¿Y por qué oro infinito, Vestote? Porque este tío aparece cada X tiempo Como si fuera un boss O sea, podéis reventarlos De verdad Sin problema Lo he comprobado Por activa y por pasiva Con diferentes vendedores ilícitos Este es 100% asegurable Que aparece aquí Y ahora os voy a enseñar localizaciones Donde están todos los demás Que los tengo todos apuntados Están en mi mundo aquí Porque yo los he encontrado Pero ya os digo Que en teoría No deberíais tener complicación Para al menos hallar Dos o tres más Nosotros tenemos Creo que son cuatro o cinco Y se nota, eh Porque fijaros Que vamos a hacer una vuelta Y a lo mejor en 15 minutitos Farmeamos más de 100.000 de oro Ahora voy a por el segundo vendedor ilícito Que me rente Supongo que aquí lo tengo apuntado bien Pero ¿Cuál puedo ir Que esté más cercano? Voy a ir al de arriba Tengo uno aquí Que está en la zona De Colina de la Comadreja Polar ¿Vale? Fijaros la meseta de inicio Siempre para que os sirva de De referencia Colina Y ahora volando Veréis todo el mapa Para saber exactamente Hacia dónde tengo que ir Hay un escopetero aquí Esperándome, ¿no? Cuidados Estos escopeteros Son pesados Esos hacen daño, eh Cuidado con esos tíos Esos hacen daño Además del bueno Vale Salimos volando Y a la hora de salir volando Fijaros que Tengo aquí la marca Así que tiene que estar Aquí adelante Está aquí arriba ¿Vale? Subís la colina Mirad dónde está el teletransportador Y a mí me sale aquí No sé si a vosotros Os aparecerá aquí Pero este está aquí Siempre Me voy a soltar Y en algún momento Lo veré Tiene que estar por aquí ¿No? ¿Recuerdo? Ahora no lo veo Pero os prometo Que esta está por aquí Pero no lo encuentro Es que a ver Es complicado, eh ¿Os pensáis que no? Porque a ver Estos los he buscado yo No los he visto En ningún tutorial Entonces Algunos salen Y otros no tanto O sea Tardo más En recordar dónde era Pero es aquí, ¿no? Voy a apuntar exactamente Hacia donde tengo El El pajarraco Tío, debería estar aquí Arriba, ¿no? Bueno, si no me aparece Pero vosotros venís aquí Miradlo a ver Porque aquí suele haber uno No sé si es que Desaparece cada X tiempo Yo sí juraría Que por aquí Comercié con uno Cien por cien O igual es que me lo cargué Y al cerrarse el server Por la noche Ya no me sale Aquí hay uno Os lo prometo Que aquí había un señor Vendedor ilícito O sea, cien por cien ¿Está ahí? No, es una roca, eso Es que ya veo capas Donde no hay capas Pero por aquí os juro Que hay uno O sea, si venís Hacia la zona esta Y venís con algún ave Con el que podáis volar Os vale un Nightwing O un Banguring O Banguring Creo que se llama Que son Las monturas de nivel bajo Deberéis encontrarlo Sin problema Yo juraría Que lo tengo marcado A la perfección Pero Ahora no me sale Debe ser que me lo cargué Y ya no aparece Es posible Porque no sé Cada cuánto tiempo aparece Creo que son 10 minutos Igual, 20 Una hora Y claro El día de ayer Nos lo cargamos Pero luego cerramos el server Para evitar algún que otro bug Y estuvo cerrado hasta ahora Entonces bueno Pues puede ser que no salga Pero por aquí Hay un vendedor ilícito ¿Vale? En esta zona justo Que acabo de marcar Hay un vendedor ilícito Cien por cien Vaya O sea, he venido aquí A comprarle muchas veces Ahora no me sale Porque Dios no quiere Aquí hay otro Que lo reventamos Recientemente Y aquí debería haber Uno en esta montaña Tenemos que ir A la pequeña aldea Vale Pequeña aldea Y vamos volando Perfecto Vamos para allá Bueno, llevamos 27.000 de oro Créedme que El farmeo vale la pena No llevamos ni 20 minutos de vídeo Y ya llevamos 20 y pico mil de oro Y dos llaves doradas Seguramente ahora Llevamos 40.000 de oro En cuanto Reventemos a este tío De la pequeña aldea Este es más complicado De encontrar, eh Os aviso Se supone Aunque creo que Ir por la zona alta Ya lo encontramos Directamente Vale Oh, me queda Hacia aquí Directamente, ¿no? De hecho sale ahí Como que alguien Ha quedado falluto Yo no, eh Os prometo que aquí Yo no la he palmado No sé de quién es esto Supongo que será de Nuestro colegoncio, ¿no? Sí Porque era donde estaba Su base antes Uf, si está lejos No, no ¿A dónde voy? Si está bastante más lejos Está por aquí Voy a tener que dejarme caer Porque el Valeris Se le va a agotar la energía Aún así es muy buena Montura esta, eh Sí que tenía razón Nish Es cierto que le he chetado Al meterle más Valeris Pero bueno Teniendo en cuenta Que puedes capturar Marcus y Valeris Para poder mejorarlos En el esenciador Pues, hombre Es un tip considerable Creo que aquí Había que meterse Por una Ah, míralo Ahí está el vendedor Fíjate Ahí lo tenemos ¿Veis? Los tengo marcados El otro debe ser Que lo maté recientemente Chicos Y no me aparece Lástima, ¿no? Es lo que hay Ya veré luego Si me aparece Antes de finalizar el vídeo Comprar Eh, Warsec Me viene bien Lo voy a comprar Este lo quiero Diréis ¿Por qué lo quieres? Porque me viene muy bien Porque este puede acabar Con Jet Dragon fácilmente Y me va a venir de lujo Además Eh, uy Está muy mal este, ¿no? Bueno, lo utilizaré De esenciador Este principalmente Va a ir a esenciador Estrategia de fortaleza Mira, buenas pasivas Los demás Vale, ahora vamos a reventarle Y a pillar el oro Además recupero Lo que me acabo de comprar En la cara Él también saca La metralla de tota Pero como llevo A la Grisbon No me hace daño Perfecto Ahora le meto Un relampaguito Pum Ala Y vamos a volver a pillar oro Ahí está Llave de oro Y 21.600 de oro Perfecto ¿Cómo farmear? Oro infinito Y llaves de oro infinitas Si es que vamos Vais a poder abrir cofres Como el que más, tío Ahí va, ahí va Estoy idiota, ¿o qué? Ven aquí, ven Nos vamos otra vez Pero haría que además Aquí había otro, ¿eh? En la zona esta Diréis, seguro bestote Sí Sí, sí Estoy seguro que por aquí Había una Un vendedor más O no recuerdo dónde Aquí Puede ser Encima del monte Del conejo florido, ¿no? Encima del conejo florido Todos los que tengo apuntados así Son bosses O sea, son vendedores Vaya, llevamos cuarenta y pico mil de oro Diréis, ah, pero has gastado 17.000 Bueno, hombre He gastado 17.000 Porque lo necesitaba, ¿eh? El warsec lo que necesito sí o sí Para hacerme uno muy fuerte Y enfrentarme al jet dragón Me lo ha puesto mucha gente Que además el warsec viene muy bien Para el jet dragón Entonces voy a ver si es cierto Le compraré O le meteré también habilidades tochas Que ya os haré un vídeo Al respecto de cómo consigo habilidades fuertes El faleris ahora no tiene habilidades tochas Porque todavía no lo No lo tengo al máximo Vale, pequeña aldea Ya estamos cerca Voy a meterle el sprint final a esto Para que vaya más rápido Fíjate lo que dura la montura, ¿eh? Buah, qué locura Sí, está muy bien esta montura nueva Vale, dejamos caer Ahí está Venga Guardamos Y nos vamos directamente A la zona del Encima del monte del conejo florido También veis el mapa, ¿vale? Donde estoy Tendríamos 60.000 de oro Realmente Llevamos 14 minutos Y eso que estoy comentando Y no voy tan a fuego, ¿no? O sea que ya veis que podéis sacar 100.000 de oro cada poco Por cierto, aquí está el Galeclaw Que es la que yo llevo Como a la delta, ¿vale? Por si a alguien le interesa mucho Que alguna que otra persona me ha preguntado ¿Dónde lo ha atrapado? Un huevo rugoso ahí, ¿no? O negro Era un huevo negro, puede ser Era un huevo negro Era un huevo negro Vale ¿Y aquí dónde exactamente? Ah Mirad Por aquí volando Entre estas brechas Está en esta brecha fijo Vaya, sí Está aquí en esta brecha Este no lo descubrí yo Lo descubrí un amigo Y justo nos llamó, ¿no? Porque era nivel más bajo él Y aquí está El vendedor ilícito En este peñasco apretado Yo creo que sí que salen Siempre en el mismo sitio Puede ser, ¿eh? Vamos a hablar con él A ver si me vende algo interesante Que ya que estoy aquí Ahorro tiempo Vale Impulsividad Este no tenía No, de momento de aquí No me viene ninguno bien La verdad Pero bueno Te voy a partir el cuello Reza para que el Zoe y Grisbol Ya tenga la... Ah, ya lo tiene Perfecto Justo es llegar Y ya lo ha cubierto Me quedan vallas de sobra Vale, pues prepárate a palmar Cabroncete Ahí está Hala Del Tiri Guardamos Y... Toma 23.000 de oro Y... Eh... Dos llaves más doradas Llevamos en total 155.000 Habiendo hecho una compra Y además tenemos Eh... 16 llaves de oro Esto es una barbaridad, ¿vale? O sea, el objeto consumible De la llave de oro Es una fucking locura 16 llaves Buah Es que podéis pillar Todos los cofres de oro Que queráis Vais a poder abrir Todos los que hay En el juego Literalmente Vale, nos quedará alguno Que otro El vendedor ilícito De ahí me fastidia Que no esté Pero voy a ir Me voy a ir a otro Que hay por aquí Este Este lo descubrió Colerian hace poco Vamos a ir al paso elevado Natural Lo descubrió Colas Hace poquito Que también sube vídeos De Palwar Y se lo encontró Ayer, creo, ¿no? Pues me juraría Que fue ayer Que ayer estaba él Por la zona Y dijo Eh, aquí hay un vendedor Y yo cogí Y lo apunté Abrí el mapa Y digo A ver dónde está ¿Sabes? Y apunté el vendedor No he ido por allí Pero confío plenamente En que está en esa zona justo Huevo Ardiente Vale Por aquí debe estar El transport El... ¿Cómo se llama este? El teleportador Ahí está el teleportador Perfecto ¿Y esos bereberes, tío? Ahí en la... Pegándole a las mariposas Vale, vamos para allá Siguiente Paso elevado natural Al lado de la meseta De hecho, este está bastante cerca Recalco Hacerlo de Gritball Y Zoe Es optativo Podéis hacerlo con cualquier boss Pero a mí Zoe y Gritball Me gusta porque Les he hecho la montura Y la montura de Zoe y Gritball Aparte de que A mí me gusta mucho Personalmente Nos viene muy bien Hacia allí Tengo que ir Esta zona de estado Pero yo no lo he visto, eh Cuando pase por aquí A ver, brother ¿Lo está registrando bien? Sí Que me estaba rayando yo Digo, madre mía No me da sensación De que lo registre bien Voy a meterle Spring a esto Y a subir Vale O sea, tiene que estar Por aquí, por la zona Debe ser visible Probablemente, ¿no? No creo que esté muy oculto Voy a aguantar Y voy a subir Todo lo máximo Que pueda Hasta que se agote Ahí está Y ahora Vamos a revisar Tranquilamente Tiene que estar Aquí adelante Fíjate Dónde está Lo que me mola Es que La montura De este A la delta Aparte de que es rápido No tienes que calcar nada Fijaros Lo habéis visto, ¿no? Uy, esta es una zona De bajo nivel, eh Pero bueno, el vendedor ilícito Hasta en las zonas De bajo nivel Está a nivel 40 Lo sé Porque me encontré Uno cuando Tuvimos el early access Gracias a los de pocket pair Me dieron la clave y tal Y Recuerdo Que el primero Que nos encontramos Fue el día 16-17 Míralo Uy, usted tiene una pinta De estar aquí También siempre, eh Porque tiene el pequeño Mercader este Fijaros Este apuntadlo Porque os saldrá A todos 100% Porque tiene detrás Lo de las jaulitas Y todo este rollete Raro, ¿no? Vale Te compro ¿Qué me vendes? Me vendes auténtica basura Y la vas a palmar Por ser Tan inútil, ¿no? Y vender esa Esa bullshit Te vas a enterar My brother Bueno, lo primero es Igual le meto un relámpago Y luego le meto la Esto Y ahora le meto esto Que está zoneado Ahora me tengo Que encargar De este tío Bueno, he cogido el oro ¡Mira! 25.000 Y llave 2 de oro Este me ha dado Mucha más pasta Oye, te puedes morir De verdad Mira Mira que raya Con el ojo Con el ojo Con el ojo De la fortuna ¡Pum! ¡Hala! Ahí lo llevas Bueno, ¿cuánto tenemos De oro y llaves? Fijémonos Tenemos 18.000 De oro Y 18 Llaves De oro Esto es brutal O sea, tenemos un montón De oro Tenemos 180.000 Y tenemos 18 llaves Esto es una barbaridad Chicos, de verdad No sé qué opináis al respecto Pero creo que está Deluxe el truco ¿Esto cada cuánto Lo podéis hacer? Pues cada media horita Más o menos Pues ya veis Todo lo que podéis obtener O sea, a mí no me parece Poco oro Y diréis ¿Y ahora para qué Te sirve? Pues ya te digo Para comprar un montón De cosas Ahora me voy Al A la zona De los pescadores Por ejemplo Me voy a la zona Del Del desierto Y me pongo a comprar Lo que me dé la gana O sea Literalmente Esto es una barbaridad Chicos A mí me parece Muy buen truco Creo que se puede obtener Muchísima cantidad De oro Y realmente Ya veis Cuánto tiempo Nos ha llevado Llevamos 20 minutos de vídeo Y habremos ganado Quitando que he hecho Una compra o dos Habremos ganado No sé cuánto oro La verdad 80.000 100.000 prácticamente Vale, es que esto va rapidísimo Y luego encima Podéis tener cofres de oro Por cierto Tengo un montón de estatus De Lidmuk por aquí Fíjate De noche se ven Como la leche Apuntadlas Porque igual vosotros También tenéis por aquí Lidmuk Puede ser, eh Apuntadlas Apuntadlas Que mucha gente me ha preguntado Ahí Yo no tengo tanta suerte ¿Había ahí una? Ahí no había nada No había ni las moscas Fijaros que suerte que tengo Tío Ahí también Mira, mira, mira Donde están Una Dos Y tres Bueno Nos vemos en el próximo vídeo Un abrazo Y bye bye My friend shows Espero que hayáis dejado un like Y una suscripción Un abrazo Un abrazo Un abrazo Un abrazo